Amigos de la Bundesliga, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un reto, a un video especial de Techballist. Como ya se dieron cuenta, estoy acompañado de dos, bueno, tres figuras, ¿no? Porque también está el querido Brian. Está muy bueno. Y la verdad es que viene muy bien. Por eso, uno, dos, tres, cuatro figuras. Bueno, tres y Ricardo Osorio. México, Brasil y Alemania unidos en este video. Un aplauso, por favor. Vamos a echarnos una reta de Techball. Les voy a explicar las reglas, mi querido Paulo Sergio, el Ricardo Osorio, el Brian y un servidor Chaimar, como no dice acá en playera, ¿no? Representando a Leverkusen de toda la vida. Al Stuttgart. ¿Leverkusen o Bayern o Munich? Ahora Leverkusen. Como debe ser. Leverkusen contra Cruz Azul y Stuttgart y Monterrey y Querétaro, ¿no? Esa es tu trayectoria. ¿Se evitó? Tomamos Curinchas, Leverkusen, Roma, Bayern Munich, Selección. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Selección de Techball, también de Brasil. ¿Qué les parece si vamos a practicar un poquito este deporte? Vale. Vengase, vamos. Hay que recordar que tenemos máximo tres toques. Vale. Pueden regresar la de primera a segunda. O dominar dos veces. ¿Vale? Pueden rematar si quieren aquí. Tienen toda la mesa para rematar o necesariamente hasta ahí atrás. Hermano, las rodillas ya nos dan. ¡Pum! Ya nos dan para eso, eh. ¡Pum! ¡Esa! Ya la complicamos, ¿no? Ya la complicamos un poco. ¿Sabes que no trae, eh? Punto para Brasil, 1-1, eh. Si te equivocas en el primero, ahí está. Vale. Cuidado con el bote. ¡Cuidado, ay! Cuidado con el bote ahí. Es verdad. ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Y! Punto para Brasil, 2-2. ¡Qué buena! ¡Y! Se pasa con la sordita, eh. ¡Tres! Cuidado con el bote. Nunca había jugado esta, eh. Ahí está, papá. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Echale, papá! ¡Yo les voy ayudando! ¡Mira qué bonito! ¡Cabecita, eh! De este lado. ¡Ahí cabeza! ¡Cabeza! ¡Ah! 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 ¡Cuidado porque tenías cabecita, eh! Agua pa' uno. ¡Oh! ¡Derechas! Punta palabra. ¡Es bueno ya! ¡Es enojado! ¡Cabecita, Osorio! ¡Ah! ¡Te la complicó! ¡Ahí está, papá! ¡Mira! ¡Qué chulada! ¡Mira! ¡Te llamaba! ¡Te llamaba! ¡Te llamaba! ¡Te pensaste la complicó! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cabeza! ¡Déjame aquí! ¡Cabeza! ¡Dame! ¡Sigue! ¡Chistela! ¡Siéntame montón! ¿Listo, papi? ¡Vámonos! ¡Saca el cable! ¡Esa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ver los dos! ¡Toma! Yo no puedo cabecita a la que sigue. ¡Ah! ¡Qué chulada! ¡Toma! ¡No puedo derecha a la que sigue! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡A ver! ¡Toma! ¡Pásate! ¡Ay! ¡Por poquito, eh! ¡Qué grosero! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena! ¡Juegue! ¡Qué noble! ¡Juegue! ¡Ya se la compleje! ¡Pum! ¡Sí, sí, sí! ¡Hace diez años! ¡A que noble! ¡Juegue! ¡Ahí me puedes matar! ¡Exacto! ¡Qué buena! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, lo salve! ¡Juegue, eh! ¡A que noble! ¡Uh! ¡Ah, quedó! ¡Uh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Derecha! ¡No puedo! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá! ¡Qué sana! ¡No puedes cabeza, eh! ¡No puedes cabeza, eh! ¡Tengo la... ¡Muy bien! ¡Esta, papá! ¡No, dale! ¡Te vale, morrero! ¡Ya te mando! ¡Ya te mando! ¡Ah! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Cinco, ahora ya, cinco a cinco. ¡Toma! ¡Ahí está, papá! Venga, muy bien, papá. Dos derechas, dos derechas, saltado. ¡Puta, dos punta! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Toco! ¡Listerna y punta! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Toma, que estás allá! ¡Ah! ¡No puedes! ¡Ah! 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 ¡Venga, papi! ¡Venga! ¡Ah! ¡Mira! Cinco, tres, mira, mira. ¡Mira! 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 ¡Ves! ¡Venga, papá! ¡Ándale! ¡A ver, que se ve! ¡Venga, que se ve! ¡Venga, que se ve! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! greater… ¡Bravo! ¡Vamos a andar! ¡Vamos a andar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ándale! ¡Hasta tú! Ahí está, ahí está. Yes, yes. Ahí está, mira. Ay, ay, ay. Ahora no puedes cabeza. Qué buena, güey. No puedes derecha. Toma. Un aplauso, por favor. Amigos, estas fueron las clases particulares de TechWall de Brasil, de México, Alemania para el mundo. Corea también. Corea, exactamente. Parezco latinense, pero no soy coreano. Qué tal les pareció el TechWall? Muy bueno, muy bueno, mucha técnica. Está muy bueno. Aparte, la dificultad que tiene la mesa. No es fácil. No me van a dejar mentir. Pero para ti es fácil. No, pero justo, no me van a dejar mentir. Yo pienso que en cada club de fútbol profesional debe de haber una mesa como esta. Sí. Porque sí te ayuda mucho para tu técnica individual, agilidad mental, estar pensando con qué recibes. Equilibrio. Sí. Así que se los dejamos de tarea, cracks, para que lo practiquen con un servidor o con este par de cracks. Ya se la saben. Para ustedes, quién es el jugador actual, el mejor para ustedes del Eberkusic? Para mí ahora, Florian Vitz. Sí, sí, sí. Chócalas muy bien. Sí, Florian. Es mi primo, es mi primo. Florian, Florian tienes una técnica que sembra muy brasileña. Buenas señores, nos despedimos. Esto fue la Bundesliga en México y nos vemos en la Watch Party. Aquí les dejamos las redes sociales de estos cracks para que lo sigan, estén al pendiente. Y pues nada, cuídense mucho. Gracias por vernos y divertirse con nosotros. Bye, bye. Bye, bye. Vámonos.